Tenemos una estadística de nacionalidad extranjera que oscila entre 50 a 53%. Las embarazadas haitianas indocumentadas siguen copando los hospitales maternos de la capital. En centros como el San Lorenzo de los Mina, las cifras han superado la de años anteriores, llegando a 3.000 embarazadas haitianas en lo que va de año. 50 a 53% de nacionalidades extranjeras, entiéndase nacionalidades haitianas, un 3 a un 5% oscilaría entre lo que son de nacionalidad venezolana y la restante dominicana. Lorenzo Aquino, director del Hospital Materno de los Mina, indicó además que la mayoría de las extranjeras indocumentadas llegan al hospital con comorbilidades como trastorno hipertensivos del embarazo, preeclampsia, diabetes gestacionaria, insuficiencia renal y desnutrición. Y la mayoría de estas pacientes pues no vienen con chequeos prenatales de ninguna institución. El mayor porcentaje, la mayor proporción, viene en vía emergencia, en condiciones de morbilidad materna extrema, con todas esas morbilidades que acabo de describirle, con desprendimiento y con alto nivel de prematuridad. El doctor Aquino también destacó la preocupación que sienten en este centro ante el aumento del número de adolescentes embarazadas, ya que de los 6.000 partos que han realizado hasta el mes de octubre, entre el 24 y el 30% corresponden a menores de edad. Margarita Miris, RINIINI Margarita Miris, RINIINI Gracias.